Gracias por preferirnos y comenzamos con las noticias. Pasada las 7 de la noche de ayer apareció el nuevo presidente electo de Colombia ante su equipo de campaña y los medios de comunicación para hablarle al país. Iván Duque Márquez llegó acompañado de su familia, amigos y los más cercanos que caminaron junto a él más de dos años. En su primer discurso como presidente electo le agradeció al país y enfatizó que trabajará sin odios y en unión por Colombia. Pasadas las 7 de la noche apareció el nuevo presidente electo de Colombia ante su equipo de campaña y los medios de comunicación para hablarle al país. Iván Duque llegó acompañado de su familia, amigos y los más cercanos que caminaron junto a él más de dos años. El primer discurso como presidente electo tuvo una duración de 40 minutos. En él agradeció a la ciudadanía y enfatizó que trabajará sin odios y en unión por Colombia. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. Luego de los agradecimientos sus palabras se encaminaron a ocho puntos cruciales de su plan de gobierno. El primero y según el nuevo mandatario electo, el más importante, seguridad y justicia. La seguridad tiene que volver a las calles de nuestras ciudades, tiene que volver a los campos de Colombia, porque la seguridad no es violencia, la seguridad es un valor democrático que nos permite edificar una mejor sociedad donde estemos libres de miedo y una sociedad libre de miedo es una sociedad en verdadera paz. A ese tema se sumaron los acuerdos de paz. Dejó claro que a partir del 7 de agosto estos tendrán modificaciones. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Iván Duque también recordó que hará de Colombia el país de las microempresas, que las EPS que no garanticen la atención a los ciudadanos serán cerradas y que aprovechará sus más de 1.460 días de mandato para cumplir su gobierno al lado de Marta Lucía Ramírez, la primera vicepresidenta en la historia de Colombia.